Hey muy buenas a todos hoy estamos en un episodio más de Resident Evil 5 de los mercenarios y estamos con el pesado de Yuma que no para de preparar y despreparar hola gente como estáis hoy pues vamos a ver qué puntuación nos hacemos aquí vale hoy le toca es ser el chico ya veis nos castramos mutuamente cada vez que nos toca jugar a ver qué nos depara hoy el futuro tenemos igual de suerte en el capítulo anterior a cuántos puntos tendríamos que llegar yo qué sé se los cuento sé que para si consigues una hostia te dan un personaje nuevo como lo sabes a un vídeo que vi eh tío el del puto escudo su puta madre sabes que estos escudos se rompen uy casi me pinchotea tío pero por qué te levantas son zombies están acostumbrados a levantarse eh chistaco ya ves combo ya llevamos 10 el combo es muy importante para sacar buena puntuación pues vamos a conseguirlo pues venga hay que conseguir un máximo combo pero si es que cuando termino de matar a los que tengo no vea nadie luego vienen muchos una puta araña de estas joder quítamela quítamela quítamela, quítamela, quítamela perdemos el combo ya está, ya está joe tío se ve que los tengo todos yo aquí arriba vale buena chulo me lo voy a cargar yo y le pegas un tiro oh que hostia que no me acuerdo bien de los botones y yo le empiezo a dar y en vez de cogerme el arma me coge la munición ah ahora tenemos tiempo combo tenemos que matar a los máximos posibles osea en este combo tenemos que matar a toda la gente posible ok pero no veo a nadie ah hola un monstruo de estos grandes tú hola que pata en el pecho me ha dado mierda mierda detrás de ti quítame este bicho quítame este bicho hola pata en la cara venga venga molete 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 venga seguro que detrás vamos a tener un ejército el tiempo venga a tomar por el culo tranquilo que aquí hay tiempo cójelo cójelo que ya lo tu que ya me estoy cargando el cero venga que nos van a dar un puntito por este combo hola tío que rey yo una mina me pregunto joder que me matan tío ala 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 todo lo que viene todo lo que viene mierda el bicho este joder solo me pillan bichos de estos desde ti anda una patada el bicho este ah que me mata venga que tengo un cuicolega curate anda es que no me acuerdo donde esta la bicha aquí venga que llevamos 10 de combo venga estamos todos ciclados aquí tiene munición de metralleta nooo tenemos que estar juntos si no nos van a comer tiempo 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 dale dale que le des tu digo que aquí no hay hay vino allí joder el pesado este buena loco oh vaya patada joder oh puto cavernícola de mierda me voy a comer un huevo pesado los de las cabezas estos tío una araña posiblemente el bicho que mas me joda las arañitas estas así como podéis ver se recargan mucho antes hola hola he tirado uno para abajo tío mierda me muero me muero me voy a morir me voy a morir curate curate si no tengo vida guapo yo tampoco ah si tengo una ven si si no se donde estas yo estoy bajo tu yo también pero no te veo donde la hoguera tío aquí 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 me matan vamonos a esta casa de aquí aquí tiene pinta sube arriba sube arriba aquí tiene pinta de haber un combo o sea ahí estamos tiempo combo júrame anda ya estamos ala esto ya no son las escaleras o sea yo cubro abajo y tu cubres arriba vale dios ahí hay un tiempo pillalo esperajo no hace falta ya sabes que cuanto mas después lo pillemos mas nos da no salgas eh que voy a tirar granada afuera vale es que afuera no hay nadie que es la coña oye tengo balas de metralleta y rifles cuando eso me las pasas mierda el combo el combo donde estan joder segunda que me como menos mal que no quita mucha vida hostia que viene uno de los grandes tío sube toma toma ven donde estas estoy abajo uno de los grandes dios que pata en la boca me ha dado hijo de puta ala venga 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 dios que ha pasado dos veces me ha reventado un monstruo en la puta cara oye donde hay mas tiempo yo antes de he venido he visto el tiempo por aqui es pena odio los cabezas pelados estos necesitamos tiempo venga a lo mejor vale tengo un tiempo dale balas de metralleta yo no las quiero no las quiero si yo me vendrían bastante bien ala te acabo de dejar un barrio lanzazo en toda la boca estoy matando un gordo pues aqui patadito mal yo me estoy quedando sin money yo ya me he quedado sin money bueno sin money y sin vida vamos ven 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 que te cure espera donde estas ah ya te veo ya te veo aqui hay municion ven ya te veo ya te veo dame 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 ahora vamonos de aqui corre entonces que no nos venga el negro a dar nuestros transport detras madre mia ala venid por aqui ala la que liao joder tenemos que llegar a 100 venga si llegamos a 100.000 es un buen resultado ale ya no tengo municion tio que rabia no tengo municion de nada pues por el suelo hay de metralleta punta pala y de rifles mira lo que me he encontrado que coño voy estoy muerto tio no tengo municion de nada de nada nada tengo 0 balas de todo ven ven donde estas bueno espera tengo 40 oh tio me cago en la leche hay municion ah que no llegamos a 100.000 me niego no tiempo no si creo que tiempo ya no queda como no va a quedar tiempo tio 100.000 quiero llegar a 100.000 no bueno si pero a eso no tiempo tio espera a ver si aqui hay 7 6 no no hay 2 1 no puede ser aaa porque poco bueno y porque y por la muni vamos que yo aqui tenia un ejército detras una si bueno chavales esto ha sido el episodio de hoy nos ha salido perfecto hemos bloqueado a chris de safari en los mercenarios espero que os haya gustado una A como debe ser y gracias por verlo like favoritos suscribiros gracias y hasta luego hasta luego y y y y y